Demasiado mar, ya hemos visto bastante mar. Al atardecer, cuando el agua se extiende, pálida y diluida en la nada, mi amigo la contempla mientras yo lo miro, ambos en silencio. Por la noche nos encerramos en el fondo de una cantina, aislados por el humo, y bebemos. Mi amigo sueña, son un poco monótonos los sueños junto al rumor del mar, donde el agua es tan sólo un espejo entre una y otra isla de colinas jaspeadas de flores salvajes y cascadas. Su vino es así, se contempla en el vaso, levantando verdes colinas en el llano del mar. Me gustan las colinas, y lo dejo hablar del mar, porque su agua es tan clara que muestra hasta las piedras. Mirando las colinas me llenan cielo y tierra, con las líneas seguras de sus flancos, cercanas o distantes. Sólo las mías son abruptas, surcadas de viñas, fatigadas en un suelo quemado. Mi amigo las acepta, y las quiere vestir con flores y frutos salvajes, para descubrir, riendo, muchachas más desnudas que los frutos. No sucede, en mis más escabrosos sueños no falta una sonrisa. Si madrugamos mañana, estaremos de camino hacia aquellas colinas. Podremos encontrar en las viñas una muchacha morena, tostada por el sol, y, comenzando la conversación, comerle un poco de uva. ¡Gracias! ¡Gracias!